En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo, y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y en esta oportunidad, lugares para conocer que nos llegan a En Tacones Televisión, pues tenemos un rinconcito muy lindo de Bogotá, pero que tiene que ver con una de las culturas más ricas que tiene este país, y es la cultura del Pacífico. Tengo a un embajador de esa cultura, es un cocinero o chef, vamos a ver cómo él prefiere que le digan, a Rey Guerrero y su sabor pacífico. Hola Rey, bienvenido a En Tacones, ¿cómo estás? Gracias Fior por la invitación, y bueno, un saludo para todos. Estoy muy bien aquí, acabando de salir de un boleíto chévere, pero bueno, aquí vamos. Claro que sí. Dispuestos a responder tus preguntas. Ay, me encanta, me encanta eso, porque yo soy una apasionada de la cultura del Pacífico, y quiero que le cuentes a los que siguen mi trabajo como periodista, ¿qué es sabor pacífico? ¿Y tú dónde naciste en el Pacífico? ¿En qué área? Bueno, sabor pacífico, el restaurante del Pacífico es un espacio donde encuentras toda esa sabrosura, toda la cultura gastronómica, todos esos sabores ancestrales, toda esa magia de la gastronomía del Pacífico. Ese es nuestro sitio, por eso es Rey Guerrero, que lleva mi nombre, y sabor pacífico. Pues nos trasladamos desde el Pacífico hasta la capital de Bogotá, con los sabores de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestra ancestralidad. Y cómo me gusta que me digan a mí, pues yo soy cocinero, soy cocinero, chef, eso es una imposición francesa que le dieron estos grandes cocineros a la profesión. Chefe es jefe. Ok, sí, chefe. Entonces, exacto, entonces, pues me gusta que me digan cocinero, me gusta que me digan chef, me gusta... No, no, no me... ¿Como quién? Sí, la gente que me diga como quiera. Lo que te digan, que te digan sabor pacífico, porque eso es lo que tú eres, un sabor pacífico de esa cultura tan hermosa y tan sabrosa. ¿En qué lugar naciste tú del Pacífico, Rey? Yo soy de Cali, soy de Cali, Cali Valle, pero mi familia todo es de Buenaventura, que es una de las regiones, el principal puerto, es donde queda el principal puerto de Colombia. Correcto. Entonces, soy de allá, o mi... Siempre que me dicen, ¿tú de dónde eres? Pues nací en Cali, pero soy más de Buenaventura que de otros lados, porque pues allá era donde yo pasaba toda mi infancia, y mis vacaciones, y allá fue donde por primera vez comencé a tener mis pinitos con la gastronomía. Entonces, soy más de allá que de Cali. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese inicio con la gastronomía? ¿Veías a tus abuelas, a tu mamá, o a quién allá en Buenaventura, que decidiste seguir explorando y vendiendo al mundo, sobre todo en la capital de Colombia, que es una ciudad tan grande, eso que tú haces el sabor pacífico, además que tu restaurante es muy bonito. Y quiero invitar a todos los que nos ven a que vayan. Ahorita le dices dónde se queda para que vayan, porque la idea es que la gente vaya a los lugares. Pero por supuesto que sí. Mis primeros contactos con la gastronomía siempre han sido viendo a mi mamá. Cuando yo tenía 8, 9, 10, 12 años, mi mamá cocinaba. Ahora ya casi no cocina, pero antes cocinaba con esa pasión, con ese amor por lo que nos estaba preparando, por poner en nuestra mesa un ingrediente del pacífico, una piangua, un piacuil, un pescado, pero lo hacía con mucho amor. Entonces yo viendo eso, pues yo decía, qué bonito, pues lo pesaba yo en mí, qué bonito, y algún día yo voy a ser cocinero, tendría 12, 13 años, algún día yo quiero hacer eso. Pero no podía meterme a la cocina porque mi mamá no dejaba. Y entonces me iba de vacaciones a Buenaventura y con los primos cogíamos en el patio trasero, cuando subía la marea, cogíamos cangrejos. Esos cangrejos los cogíamos y los cojábamos vivos. Entonces poníamos agua a hervir y simplemente les echábamos agua, les quitábamos la tierra y los poníamos en una olla hirviendo. Esos fueron mis primeros contactos con la gastronomía. Y ya de ahí, pues a mí se me abre un mundo totalmente maravilloso cuando decido estudiar administración hotelera con énfasis en gastronomía y después gastronomía. ¿Cuáles son esos platos símbolos de la cultura pacífica, los reales? Pero que además la gente lo pueda ir a buscar también a tu restaurante, que me imagino que lo debes tener, pero con ese toque elegante que tú le das a la comida del Pacífico, porque eso es lo que tú has hecho, ¿no? Sí, pero la cocina del Pacífico es elegante por antonomasia. Es así, son abundantes los platos. Generosos. Generosos. Entonces, no de pronto quitemos esa palabra de la elegancia en mis platos, sino que los sirvo de una manera diferente. Pero la gastronomía en sí del Pacífico, las porciones generosas de arroz, los pescados grandes, eso da... Nosotros en dominicanos le decimos tostones a los patacones. Los patacones. Todo eso es elegancia, de una manera diferente, pero es elegancia en nuestra cultura. Entonces, yo acá tengo unos platos que son de allá de nuestra región, con los ingredientes de nuestra región, con los sazonadores de nuestra región, las hierbas, y todos los tengo aquí en nuestro restaurante, las cazuelas, los arroces. Hay un arroz que le llamamos arroz puteado, hay un arroz tumbacatre, hay... Esos arroces puteados y tumbacatre tienen muchos mariscos, ¿no? El picadillo de marisco que ustedes hacen, ¿verdad? Esa base de... El tumbacatre tiene una mis de mariscos, que es pulpo, camarón, caracol, langostino, mejillones, almejas, y ese es brutalmente poderoso. Entonces, y tumbacatre, o sea que la gente que viene a nuestro restaurante... Ese es el pelo uno, ¿no? Sí, no, viene y la fiesta la garantizamos totalmente. El arroz puteado, el arroz puteado es un arroz que lleva langostino, camarón y longaniza, que es una longaniza que hace una señora en Quibdó, en el departamento del Chocó, que lleva casi 150 años de tradición elaborándola. Entonces nosotros le compramos esa longaniza a la señora, nos la manda desde Quibdó, nosotros porcionamos y hacemos esos arroces, y ese es un arroz tremendamente exquisito. Me imagino, me imagino. Le llamamos puteado porque cuando tú, esos sabores todos se te integran en la boca, el poleo, el orégano, la longaniza, el achote, lo único que pasa por tu mente es, hue, puta, arroz tan rico que está. Rey, esa es una mala palabra en el Caribe. En toda parte, en toda parte una mala palabra. Rey, ¿cuántos años lleva Rincón Sabor Pacífico en Bogotá? ¿Cuántos años lleva tu restaurante? Aquí en este espacio llevamos 10 años, vamos a cumplir 11. Pues ya un buen tiempo. ¿Y dónde está específicamente en la ciudad de Bogotá? Estamos ubicados en la calle 77, número 1424 en el lago. Calle 77, número 1424 en el lago, y los teléfonos son 256, 87. Espérate, los teléfonos no nos sirven porque a la gente se le pierden y además es internacional, pero sí la red social, el Instagram. ¿Cómo la gente puede buscar? Ah, claro. A ustedes. Sí, sí. Bueno, nos pueden ubicar en Instagram por reyguerreropg, reyguerreropg en Instagram, y en Twitter también reyguerreropg. Ok. En Facebook, estamos en restaurante reyguerrero sabor pacífico. Ok. Y también pueden estar en mi Facebook reyguerrero. Sí, y en tu Instagram personal, ¿no? Reyguerrero sabor pacífico. Yo te sigo ahí. Sí, sí, sí. Tengo todos esos platos y todos esos suculentos. Pero ya en una década que tú tienes mostrando esa cultura de la comida pacífica, digamos, Rey, que como está lejos el Pacífico de Bogotá, donde estamos tú y yo, que hay que coger un avión para eso, digamos que hace unos 20 años no se veía la comida del Pacífico en Bogotá, porque esta es una ciudad grande de 9 millones de habitantes, pero personas como tú y como otros pioneros empezaron a tener un poco de esa comida hasta llevarla a un nivel más alto, digámoslo así, como en el caso tuyo de tu restaurante, que es un poco más elegante, más gourmet, ¿no? Sí, sí. La comida, como te lo dije ahora, la comida de nuestra es elegante en todo lado. Correcto. Pero uno le da unos matices diferentes. Y hace 20 años, 25 años, habían pocos restaurantes de gastronomía del Pacífico aquí en Bogotá. Ellos pues mostraban la gastronomía de una manera muy tímida, porque el bogotano no estaba acostumbrado a comer pescado ni marisco. Comida de mar. Perdón. Todavía hay mucha gente que no come comida de mar, que tú le brindas eso a Bogotá, y dicen, ¿y eso de dónde lo sacaron? Sí, sí. Me ha pasado, como yo, a mí sí me gusta, porque yo soy una mujer muy caribeña, pero lo he vivido, y por eso te lo cuento. Sí, sí. Entonces, no había tantos restaurantes, pero hubo una migración bastante grande de personas del Pacífico hacia Bogotá. Bogotá es una ciudad que valga la aclaración, es una ciudad que está llena de oportunidades, pero es una ciudad, no hay que desconocer que Bogotá es una ciudad muy clasista, muy racista, muy excluyente, muy desconfiada. Déjala ahí. Pero hay una ambivalencia. Déjala ahí. Ahí lo envolviste todo. Clasista, racista, ahí lo envolviste todo. Pero llegaron personas como tú a romper eso, Rey. Vinieron personas como tú. Claro. Ahí hay una forma donde uno llega, o una, sí, uno llega a esta ciudad y comienza a buscar oportunidades. Es muchísimo más duro a personas de nuestra cultura, de nuestra etnia, acceder a diferentes espacios. Obviamente es muchísimo más duro acceder a las partes administrativas en las empresas, acceder a los hospitales, a los grandes restaurantes. Pero pues hay personas que tienen mucho perrenque y van con toda, rompiendo todos esos paradigmas negativos que la gente tiene en el cerebro y comienza a mostrar de una manera cómo es su cultura. Y tapujo, sin ninguna clase de prevenciones y comienza a hacer un trabajo diferente. Habemos muchos, muchísimas personas que mostramos nuestra cultura así como es, hermosa, divina, con los colores, con la música, sin ninguna clase de prejuicios. Nosotros nos mostramos así porque eso es lo que somos. Yo creo que eso hace parte del éxito cuando uno se muestra realmente cómo es. Correcto, auténtico. Pero en una década, en una década se ha logrado mucho. Yo creo que personas como tú son las que han puesto en el ojo general de los bogotanos y de los que no somos bogotanos, que estamos acá por adopción o por alguna realidad, amar y disfrutar esa gastronomía tan sabrosa como la del Pacífico, que es parecida a la del Caribe, es parecida, pero aquí entre tú y yo y que nadie se entere, la del Pacífico es más sabrosa. Es más sabrosa. Yo le digo, es que creo que es por lo ancestral. Sí, tiene mucha más historia. Sí, te lo voy a decir aquí entre nos y que no vayas a salir de aquí de Zoom. Cada que me hacen una entrevista yo digo, la gastronomía colombiana tiene casi, casi toda la gastronomía colombiana está influenciada por la gastronomía del Pacífico. Porque en todas esas regiones donde hubo ese proceso nefasto de la esclavitud, donde hubo personas esclavizadas, pues eran ellas quienes cocinaban, eran ellas quienes tenían bajo su batuta la preparación de los platos. Entonces ellas fueron, con ese conocimiento que traían, fueron haciendo la gastronomía de Colombia muchísimo más enriquecida y después con la mezcla de la cultura indígena, con la española, con la portuguesa, con la, con todas las otras culturas, pues obviamente se enriqueció la gastronomía colombiana. Yo digo siempre, si vamos a impulsar la gastronomía colombiana, comencemos por la gastronomía del Pacífico. Por ahí, hay todos los sabores, todos los matices, todos los colores, para que la comida colombiana comience a conocerse. Más rica que la del Caribe, pero por supuesto que... Quiero pegar un poco de la gastronomía con la música, porque la música del Pacífico, ese curulao, también es, con eso que se mueven los calderos, con el curulao, ¿o no? Por supuesto. Hay una, nosotros en nuestra cultura, somos muy alegres, somos muy, muy familiares, nos encanta celebrar, celebrar. Entonces, a través de la gastronomía, nosotros nos reunimos en torno a una mesa para solucionar diferentes cosas que hayan. Entonces, escuchamos música, o yo cocino cantando, yo no tengo voz de tarro, pero cocino cantando. Y así es en nuestra cultura, todos lo hacemos con una alegría impresionante. Entonces, eso hace parte de nuestra, eso está en el ADN nuestro, la alegría. Independientemente de que, de que hace trescientos y pico de años hubo personas esclavizadas, y hace ciento cincuenta o ciento setenta se liberó, se liberaron a estas personas de la esclavitud, y a pesar de todas las cosas negativas y los vejámenes que les hicieron, pues nosotros seguimos siendo una cultura muy feliz. Sí. Pues lo que pasó, pasó. Así es. Y listo. Y no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo, ni nada de, no, olvídense ustedes por qué viven resentidos, no, no es que vivamos resentidos, sino que no hay que olvidar una época muy, muy fea y muy gris de la humanidad como fue el proceso de la esclavitud. Entonces, a pesar de eso, nosotros seguimos siendo alegres, felices, dicharacheros, rumberos, cantadores, tomadragos, comelones, mujeriegos, toda esa vaina, nosotros lo somos. Buevedores de biche, ese biche tan sabroso también que tienen en el pasado. Buevedores de biche, Buevedores de biche, toma seca, rechón, de todo eso. Tú conoces el Festival Petróleo Álvarez, me imagino. Por favor, he ido, amo ese lugar, ese festival es uno de mis favoritos. Yo te lo digo, es decir, a mí solo me falta haberme quemado un poco más y haber nacido en el Pacífico. Nací en el Caribe, soy un poquito más clarita, pero mira, yo tengo una frase que acuño con mucho amor y mucho respeto, la diferencia entre el Pacífico y el Caribe no es de fondo, sino de forma. Es decir, la diferencia está en las formas, no en el fondo. En el fondo somos eso, somos de la costa, somos de unos litorales del mar y el mar nos hace especiales. Pero mira una cosa, ¿cuál es tu canción favorita del Pacífico? Porque esa la vamos a poner cuando termine esta nota. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿La mía? Hay una de Hugo Candelario que dice Te vengo a cantar. Por favor, Hugo Candelario, yo le pedí que fuera mi novio, pero él no quiere. Amo a ese señor. Lo he entrevistado varias veces. A ver, ¿qué le pasa a Hugo Candelario? No, ese Te vengo a cantar es una oda a todo lo que nosotros somos en el Pacífico. Eso refleja toda la cultura nuestra, todo, cuando uno sale de su tierra y regresa y extraña todo eso, ese disco Te vengo a cantar, eso es lo más maravilloso para mí, ¿no? Y hay otro de Herencia de Timbiquí. Ay, mi herencia. No, pero déjelo ahí, te vengo a cantar, déjalo ahí, te vengo a cantar. También Herencia de Timbiquí son esos negros que yo los adoro, a Bechner y a todos ellos, a Willy. También le he hecho notas para República Dominicana y para Colombia y mejor dicho, ya somos amigos. Bueno, tu manager es la responsable de esas cosas porque ella como que también es igual que yo, una enamorada de la cultura del Pacífico. Sí, sí, ella es tremenda, tremenda persona y tiene, se le ve ese amor por el Pacífico así a flor de piel. Así mismo, igual que yo, por eso nos llevamos muy bien. Ya tenemos que ir cerrando esta nota con todas esas imágenes, con esta canción que me acaba de decir de Te vengo a cantar del maestro Hugo Candelario para cerrar esto, pero quiero que que en esta parte final digas algo, algo que salga de tu corazón de la cultura pacífica para todo el que venga a Bogotá de fuera o de fuera de Bogotá, de fuera de Colombia o de fuera de Bogotá, vaya a Sabor Pacífico tu restaurante a conocerte y a disfrutar de tu comida. Mira, la cultura del Pacífico, la cultura afropacífico es tan maravillosa, es tan, tan, tan grande, tan bella que las personas tienen que venir aquí a Bogotá a nuestro restaurante y comenzar de a poco a ir descubriendo todos esos matices, toda esa belleza que hay en el litoral, pero que la tenemos aquí en nuestro espacio. Entonces, si vienen aquí al restaurante, comienzan a leer un libro, comienzan a oler, comienzan a escuchar, comienzan a mirar todo lo que hay alrededor e inmediatamente se trasladan al Pacífico. Entonces, la gente que quiere conocer esa cultura maravillosa, que quiere conocer dónde vienen las ballenas a poner sus vallenatos, toda la calidez de una raza como la nuestra, si quieren conocer, vénganse al Pacífico, vénganse a Bogotá, lleguen al restaurante Rey Guerrero Sabor Pacífico. Aquí encuentran un pedacito del Pacífico para que cuando tengan la oportunidad se vayan a Nukí, se vayan a Buenaventura, se vayan a Tumaco, se vayan a Quindó, se vayan a cualquiera de esas regiones y ahí sí, ya lo vivan. Cuando lo vives, ahí es, hay un dicho que dice, quien lo vive es quien lo goza. Entonces, cuando las personas vengan a nuestro restaurante, prueben la gastronomía y vean ese pedacito aquí en la capital, ya se les abre el mundo para ir al Pacífico realmente y allá sí se van a enamorar y se van a quedar, no, sin palabras. Flipando. Sí, porque es que si se van directamente y no pasan por Sabor Pacífico en el restaurante quedan turulecos, así que mejor que pasen por allá primero. Claro, tienen que venir de Bogotá. Tienen que venir acá al restaurante Rey Guerrero Sabor Pacífico y bueno, ahora sí, uy, esto está en Bogotá, no, pues yo quiero ir allá. Exactamente, esa es la vuelta. Que te gusten tus redes sociales, Rey Guerrero Sabor Pacífico, ahí van a encontrar la dirección, van a ver muchas fotos también, muchas cosas que no hemos pasado acá para que se sigan enamorando. Rey, yo te agradezco enormemente esta nota tan bonita, la disfruto mucho, disfruto mucho cuando me encuentro con personas del Pacífico porque es como si, como si en mi ADN o en mi historia ancestral hay algo de ahí que me identifica mucho, la música, la comida, Hugo Candelario, Rey Guerrero, lo mejor dicho. Hugo te tiene como, te tiene como loquita, ¿no? Bueno, sí. Le voy a decir a Hugo, por ahí hablé con Fior y bueno. Bueno, él me dice Carol, él me conoce más porque mi nombre es Carol Fior y él me conoce más como Carol, pero cualquiera de la TV, que usted le diga a la periodista dominicana, él va a saber quién es. Bueno, Rey, ahorita lo llamas. Ahorita lo llamo y le digo. Así quedamos. Rey, Dios te guarde, que sigas esa alegría y esa gracia del Pacífico compartiéndola con todo el que venga a Bogotá en tu restaurante Sabor Pacífico. Por allá nos vemos pronto, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este ratico tan chévere, muy cortico, a ver, esa baila son muy corticas. Hubiéramos brindado con un biche o algo, pero hay que hacer... Tranquilo que allá lo hacemos y hacemos otra nota para las redes sociales y ahí lo dejamos a nuestros televidentes con esta canción que tú recomiendas, Te vengo a cantar del maestro Hugo Candelario y su grupo Bahía para que cerremos esta nota hermosísima sobre la cultura pacífico. Dios te guarde y nos vemos pronto. Gracias, Carol. Un abrazo y cuídate mucho. Bueno. Me salgo de mi cucha y yo te vengo a cantar por la madruga por la mañanita yo te vengo a cantar te vengo a cantar morena yo te vengo a cantar y conmiguita y conmiguita